Y ves brillar el sol tras de mi, ves rodar la ilusión, un poco de rock and roll No es mejor quedarse mirando el cielo, si no habrá la ilusión en la ciudad ¿Qué otra cosa hacer? Ya aprendiste a perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices Un señor te ve cruzando la plaza, está bien el disfraz, ya no quieres correr Después irán chicas a tu casa a decirte que la vida no suele ser cruel ¿Y qué otra cosa hacer? ¿Cuánto ya aprendiste a perder? Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices Parece que, se dice que, nos cuentan que ya ahora puedes ver Mejor, mejor yo Teotras no están a hacer Ya sabes, baby Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí, doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices. Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí, doscientas monos llegarán mañana, el amor nos vuelve más sensatos. Doscientos monos permitimos que llegue, el amor llegue.